Pampita y Nicole Neumann protagonizaron un incómodo reencuentro . Son dos de las modelos más lindas de Argentina. Una es morocha y la otra es rubia, ambas tienen estilo propio y son protagonistas de una elegancia particular. A pesar de la belleza natural de cada una, lo cierto es que Pampita y Nicole Neumann no tienen empatía y lo demostraron a lo largo de los años. . Recientemente se encontraron en un evento y demostraron una vez más, la poca química que existe entre ambas. . Las divas presenciaron la tradicional fiesta de fin de año que organiza la revista Gente y compartieron presencia con destacadas figuras del medio, entre ellas estaban, Zaira Nara, Mary del Cerro, Agustina Casanova, Esmeralda Mitre, Valentina Senere y muchas figuras más. . A pesar de la diversidad de famosos, el detalle de la nula relación entre las modelos se evidenció a lo largo de la noche. . Para disimular la situación la producción ubicó a Esmeralda en medio de ambas, quienes en todo momento se mostraron supersonrientes. . Sin embargo, un detalle las dejo en evidencia, el mismo tiene que ver con el tradicional brindis. . En el momento del chin chin, Pampita y Nicole brindaron con sus compañeros pero se ignoraron mutuamente, evitando chocar las copas entre ellas. . Sin embargo, ellas siguen con sus vidas y disfrutan del gran presente laboral y personal. . La rubia y la morocha disfrutan de la playa, sol y arena y aprovechan de la compañía de sus parejas para recibir mimos y comenzar el 2019 con energías recargadas. . . Pampita fue una de las que más se animó a compartir el gran momento que atraviesa, la modelo se reconcilió con Pico Mónaco y compartió en las redes sociales algunos de los románticos momentos que disfruta con el extenista. . . Son dos de las modelos más lindas de Argentina. . Una es morocha y la otra es rubia, ambas tienen estilo propio y son protagonistas de una elegancia particular. . . A pesar de la belleza natural de cada una, lo cierto es que Pampita y Nicole Newman no tienen empatía y lo demostraron a lo largo de los años. . . Recientemente se encontraron en un evento y demostraron una vez más, la poca química que existe entre ambas. . . Las divas presenciaron la tradicional fiesta de fin de año que organiza la revista Gente y compartieron presencia con destacadas figuras del medio, entre ellas estaban, Zaira Nara, Mary del Cerro, Agustina Casanova, Esmeralda Mitre, Valentina Senere y muchas figuras más. . . A pesar de la diversidad de famosos, el detalle de la nula relación entre las modelos se evidenció a lo largo de la noche. . Para disimular la situación la producción ubicó a Esmeralda en medio de ambas, quienes en todo momento se mostraron súper sonrientes. . . Sin embargo, un detalle las dejo en evidencia, el mismo tiene que ver con el tradicional brindis. . En el momento del chin chin, Pampita y Nicole brindaron con sus compañeros pero se ignoraron mutuamente, evitando chocar las copas entre ellas. . . Sin embargo, ellas siguen con sus vidas y disfrutan del gran presente laboral y personal. . La rubia y la morocha disfrutan de la playa, sol y arena y aprovechan de la compañía de sus parejas para recibir mimos y comenzar el 2019 con energías recargadas. . . Pampita fue una de las que más se animó a compartir el gran momento que atraviesa, la modelo se reconcilió con Pico Mónaco y compartió en las redes sociales algunos de los románticos momentos que disfruta con el extenista. . . Son dos de las modelos más lindas de Argentina. . . Una es morocha y la otra es rubia, ambas tienen estilo propio y son protagonistas de una elegancia particular. . 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 Sin embargo, ellas siguen con sus vidas y disfrutan del gran presente laboral y personal. . La rubia y la morocha disfrutan de la playa, sol y arena y aprovechan de la compañía de sus parejas para recibir mimos y comenzar el 2019 con energías recargadas. . . Pampita fue una de las que más se animó a compartir el gran momento que atraviesa, la modelo se reconcilió con Pico Mónaco y compartió en las redes sociales algunos de los románticos momentos que disfruta con el extenista. . . . . . . . .